Y ahora, los dejamos ya en el escenario de la agrupación Amaranta 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 Jara, jara, cuando te haga, tiempo tuza en pelo. Jara, jara, cuando te haga, tiempo tuza en pelo. Y a Dios te recuerda un pano con mucha tristeza. Y a Dios te recuerda un pano con mucha tristeza. Evocando a los tunanteros de entaño, para pedir permiso a la tierra hermosa de Jauja. Jara, Juan Arteaga De Juan Bolívar Crespo Jara, Juan Arteaga 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 Pasarán muchos años y se dirán tantas cosas ya, pero siempre, siempre estarás dentro de nuestro corazón. Pasarán tantas cosas ya, seguirán tantas cosas sí Pero siempre, siempre estarás dentro de nuestro corazón El aplauso para Karina Benítez, la agrupación Amaranta